El 20% hasta ahorita. Tengo aquí 20. Vayan siguiendo con el texto, por favor. El licenciado va a ir de manera violenta. Porque si van a escuchar nomás, se les va a hacer un poquito complejo. Entonces, por lo menos que vayan viendo de dónde estoy hablando, que tiqueen, hagan algo. Es que también ustedes se acuerdan al último momento. Bueno, a ver. Hasta este momento hemos hablado apenas de unas dos o tres personajes. Hemos hablado del marxismo con Marx. Estuvimos hablando de Nietzsche con su filosofía vitalista. ¿Qué voy a ir señalando para no detenerme? ¿Qué cosas yo debo destacar de este pensador alemán? Se opuso, este se puso al frente contra la iglesia. La iglesia lo tuvo marginado, etc. Aparte de que él tenía dificultades de salud, desafió al mundo entero. Entonces, este personaje, ¿qué es lo que propone? Él propone que el hombre, cuando se encuentra acá, en la tierra, no tiene más opciones que dos, decía. O seguir viviendo o dejar de vivir. ¿Por cuál yo me voy a definir? Dice él. Yo me voy a definir por el segundo. Quiero seguir viviendo. Pero no puedo vivir de manera tan indiferente. Por eso él habla de la voluntad de vivir. Es una filosofía también que lo maneja muy bien Arturo Schopenhauer. Sin embargo, no vamos a entrar a él. Parece que de allí habría tomado estas ideas. Pero sin embargo, se ha difundido y más conocido es en el lenguaje y en la boca de Nietzsche. La voluntad de vivir. Pero solamente con eso no se puede determinar nuestra existencia. Él agrega ahí la voluntad de poder. Estos dos elementos fusionados van a hacer que él proponga una nueva imagen del hombre. Un nuevo hombre. Por eso que él incluso reconoce tres grandes fases en el análisis del desarrollo del individuo. Habla de la fase estética, donde tiene mucha relación con la filosofía griega, con la filosofía oriental, con la música, etcétera, el teatro, etcétera. Ahí es una de sus grandes obras. Por ejemplo, Así habla Sanatrustra. Es relacionado con esto. Después habla en otra de las fases, él señala, la filosofía que vendría a ser el desarrollo del hombre como desarrollo positivo. Y por último, habla él del desarrollo del hombre para llegar a ser el superhombre. Cuando decimos el superhombre, no estamos hablando de una persona musculosa similar a Hércules, por decirles. Porque si se trataba de eso, él no le llegaba ni a la muñeca de Hércules, porque era apenas una miseria de hombre, contrahecho, jorobado, etcétera. Pero lo que sí, su filosofía es bastante robusta y pudo aguantar todo lo que la iglesia hizo en su momento y hasta ahora sigue vigente. Entonces, frente a eso, él dice, lo que la iglesia nos ofrece es una iglesia de miseria, es una iglesia de perdón, es una iglesia de, qué sé yo, de lamentaciones. Eso nos hace daño, dice, frente a esa iglesia hay que construir, hay que hacer diseñar un nuevo ser que no viva de la miseria, que no viva del perdón, etcétera. Que no viva del arrepentimiento, sino un hombre soberbio, un hombre que le desafía la vida, un hombre con mucha voluntad para hacer las cosas, un hombre que no se somete, sino que intenta él poner principios para que le sigan los otros. Entonces, aquí es donde él habla de dos grandes, de moral, incluso en el mismo lugar va a hablar que Dios ha muerto. Entonces, habla de la moral de los esclavos y de la moral de los señores, haciendo esa diferencia. La primera, relacionada con la iglesia, que es perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda, que es de arrogancia y de poderío, es la moral de los señores. De ahí, entonces, que él dijo, Dios ha muerto, y quien lo ha matado, lo hemos matado nosotros. Entonces, todo esto es la filosofía vitalista Nietzsche-Nian. Ahí podemos inmediatamente agregar unas cositas para que se pueda entender. También es vitalista, pero lo hemos tomado como intuicionista a Henry Beckson, al intuicionismo. Por ahí debe estar, si van a ojear. ¿Qué es lo que podemos señalar de Beckson? Es que, al igual que Nietzsche, también sobrevalora, subraya, dimensiona a la intuición, al instinto. Y él no le da mucho valor a la razón. La razón, dice, no nos va a llegar, no nos va a facilitar descubrir el mundo en el cual vivimos. Y por qué es lo que maneja, qué es lo que domina, cuál es la esencia, qué está en la base de este mundo. Y él descubre en el lenguaje francés el élan vital. Y traducido al español, diríamos, la energía vital. Entonces, él dice que esa energía vital no es posible conocer con la razón. Esa energía vital se va a conocer con el instinto. Con la intuición, como método. De ahí entonces viene el intuicionismo. Hace una clasificación. ¿Por qué no se puede conocer con la razón, sino con la intuición? Entonces, esto es un aporte para enriquecer todo lo que es el movimiento vitalista, el intuicionismo como la parte más importante que es el método. Inicia con Federico Nietzsche, continúa con Bexson, y va a seguir continuando incluso con la filosofía también que se llama de los valores, con Max Scheller, el axiologismo. Que él va a hablar, es otro aporte importantísimo de Max Scheller. Hasta ese momento, dentro de la filosofía, no se hablaba de los objetos valentes. La filosofía dividía el mundo en tres grandes áreas, objetos ideales y objetos reales. Hasta que apareció Max Scheller y se agrega, se implementa un área más que es el objeto valente, o el área de los objetos de valor. Entonces, ¿qué es lo importante de Scheller? Es que para este autor, que el mundo en el cual vivimos, al margen de que si es una idea, si es materia, si es la existencia, etc., hay algo que nos hemos olvidado, él señala y subraya. Es que ese mundo, para nosotros, no nos es indiferente. Es decir, no es un mundo ignorado, no es un mundo indiferente, que no tiene ninguna importancia, ningún valor para mí. Por eso que decimos, no es un mundo indiferente, más bien, es un mundo diferenciado. ¿Qué quiere decir? Es un mundo valorado, es un mundo estimado. Y para estimar, para valorar las cosas, hay que entender que siempre hay dos extremos. Uno que vale y el otro que no vale. Una parte positiva y la otra parte negativa. Igual que el imán tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. Entonces, esto dice, la actitud del hombre frente al mundo y la actitud del hombre frente a otros hombres, la actitud del hombre frente a sus acciones, están en esa actitud polarizada. O las toma como buenas o las toma como malas. O las toma como vivientes o como enfermas. O los toma como verdades o los toma como falsos. O los toma como bellas o los toma como feas. Los toma como justos o los toma como injustos. Es decir, polos opuestos. Y justamente dice, aquí es donde el mundo para nosotros, para cada uno de nosotros, depende de nuestra posición, de nuestra actitud valorativa y de nuestra preferencia. Para unos la vida tiene sentido con la moral, para otros con la estética, para otros con la economía, para otros con la existencia misma, para otros con la sociedad. Ahí están los políticos, los... Bueno, entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos indicar que los valores es una contribución importantísima de este pensador para la filosofía. Y pues no estamos de acuerdo con todo lo que él dice en cuanto a las características del valor. Sin embargo, debemos señalar que los valores son importantes para la existencia del ser humano. Siempre hay alguien que va a valorar y hay algo que vale, ¿no? En la vida las cosas valen algo para alguien. Siempre. Todos tenemos nuestro propio... nuestra propia visión para valorar. De ahí que los valores no son normas, los valores no son decálogos que se escriben y no cambian, etcétera. Hay una serie de problemas en los valores que no hemos incluido en el texto, que estamos hablando solamente de su autor, no estamos hablando de la axiología en general, ¿no? Porque sería una discusión y una confusión para usted. Luego, vendría directamente, estaríamos a Diltai. Otra contribución que en esa época se hace es, hemos hablado de la intuición, hemos hablado de la voluntad de vivir, hemos hablado en este momento de los valores. Entonces, hay otro ingrediente que aporta otro pensador alemán, Guillermo Diltai. Diltai señala de que, aparte de lo que es la intuición, la vida, la evolución, etcétera, nos estamos olvidando, él subraya y señala que las cosas no son lo que son porque sí, porque así ha sido y va a seguir siendo. No, esas, todas las acciones, todo el mundo, todo el lenguaje, todo mi ser, mi existencia, mi vida, está dentro de los límites de la historia. Todos tenemos una historia. ¿Qué quiere decir con eso? Estamos nosotros en el tiempo, por el tiempo y para el tiempo, ¿no? De ahí entonces que este aporte es importante y de ahí lo llaman a su filosofía historicismo porque el valor más importante que él subraya dentro de su filosofía es el factor tiempo. porque dice las cosas fueron, las cosas son y las cosas serán. Y esto es una historia total de todo. Todo tiene una historia, una institución, no sé, hasta el lápiz tiene una historia. Antes de ser lo que es un lápiz, no era lápiz. Y pues cuando dejó de ser lápiz se convirtió en otra cosa. Entonces, este es el factor tiempo que hay que tomar en cuenta. Todos estamos dentro del tiempo. Por ejemplo, nosotros no somos eternos. Antes de ser, ni siquiera hemos sido proyectos hasta cuando no se han fecundado nuestros padres y nuestra madre no se ha parido. Lo que sí es que debemos señalar, ahora somos lo que somos y dentro de un par de años cada uno de nosotros nos vamos a despedir de este mundo. Somos seres temporales. El tiempo es tal vez nuestro mayor amigo y al mismo tiempo nuestro peor enemigo. Estamos determinados por él. Estamos en él y estamos con él. Bueno, este es el aporte del Itaí. Ahora entramos a la fenomenología de Edmundo Husserl. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta aquí con Edmundo Husserl? Especialmente su método. Hay muchas otras cosas que tienen que leer para que se les aclare. Pero su método, es decir, ¿por qué él habla de fenomenología? Hay muchos que han hablado ya de fenomenología, los mismos positivistas, el fenómeno. También ha hablado Emanuel Kant de fenómeno, pero ¿por qué se ha quedado con el nombre de fenomenología y la filosofía juseliana? Y no, por ejemplo, así la filosofía kantiana. Porque él también habla del fenómeno y por eso para diferenciar se lo llama incluso a la fenomenología, si vale el término de Husserl que vamos a comentar, al de Kant se le llama fenomenismo, no fenomenología. Entonces, bueno, no interesa esto, se va a ir aclarando y ustedes al leerlo van a poder diferenciar. En la fenomenología de Husserl lo que hay que entender es de la manera más sencilla, en unas diez palabras voy a tratar de que capten. Resulta que cuando él habla de qué es lo que vamos a conocer, qué es lo más importante en el conocimiento del hombre, él señala hay un sujeto que quiere conocer un objeto. no podemos, dice, reducir a ninguno de los dos elementos, dice, en esta relación. Sin embargo, dice, ¿quién es el que hace la actividad, la labor más importante de esta relación entre el objeto y el sujeto? Él lo declara y dice el sujeto, porque el objeto no tiene lenguaje, el objeto no habla, el objeto simplemente se presenta ante el sujeto y el sujeto tiene que hacer el resto del cosas, construir lo que es ese objeto. Entonces, para esa construcción, dice, en algún momento incluso el sujeto puede obviar, puede dejar de pensar en el objeto o no tomarlo en cuenta, olvidarse de su existencia. Pero es imposible, dice, dejar de obviar o de dejar de pensar en el sujeto. ¿Por qué? Porque él, de manera intencional, cuando se dirige a ese objeto, ha tenido que anclar dentro de su vida psíquica, dentro de su vida mental al objeto. Y cuando va a analizar al objeto dentro de su conciencia, en realidad no es lo que analiza, no es al objeto mismo, sino lo que analiza es a su conciencia que tiene con relación a ese objeto. De ahí entonces que lo que más le interesa es la conciencia del sujeto y por eso se dice que la fenomenología es la ciencia descriptiva de la conciencia de la esencia del sujeto. Entonces, de esta manera ustedes van a encontrar en el texto esos tres pasos que da para poder señalar en qué consiste el apoge o la reducción eidética. Parte del sujeto llega al objeto, abandona al objeto, se queda con el sujeto y por último del sujeto rescata la conciencia y se detiene allí para su descripción. Bueno, esto es la fenomenología a grandes rasgos. Luego, después de estas corrientes que aparecen, ¿qué es lo que en el texto hemos señalado, hemos propuesto para que ustedes también tengan una idea? Es el existencialismo. Ya les dije, el existencialismo con sus dos grandes corrientes que es el existencialismo ateo y el existencialismo teísta, tienen representantes en España, tienen en Rusia, en todas partes, pero nosotros nos hemos detenido a cuatro personajes, dos franceses y dos alemanes. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Porque son los que más han dado qué hacer en el escenario filosófico. sin que esto quiera decir que debemos olvidarnos que yo no lo considero, no lo tomo en cuenta como un existencialista ateo a Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard yo lo tomo como el iniciador del existencialismo, como el padre del existencialismo, porque él este religioso en los claustros ya de su país danés. Trató de reflexionar sobre los problemas de la primera guerra mundial, de la segunda, y pues de esas reflexiones él sale a relucir el hombre es una permanente angustia, y dentro de esa angustia lo único que ha podido descubrir es la existencia. Y esa existencia para ser feliz, que es efímera su existencia aquí sobre la faz de la tierra, pues tiene que estar evidentemente conciliado con un creador. Entonces, evidentemente él tiene más el sello de existencialista teísta, pero yo lo tomo como punto de partida. Y de ahí se van a bifurcar, van a aparecer tanto en Francia como en Alemania, corrientes del existencialismo, ateo y teísta. En Alemania, con dos grandes pensadores, aparece uno ateo y uno teísta. Ateo, Martín Heidegger, y teísta, Gabriel Marcel. No, no, el otro, Jasper, Carlos Jasper. Y en Francia, teísta Marcel y ateo Juan Pablo Sartre. Entonces, estos cuatro personajes, en realidad cinco, son los que nos van a presentar el existencialismo en su conjunto, analizando de qué se preocupan ellos. No se preocupan del método, no se preocupan de los valores, no se preocupan del contenido histórico, de las cosas que transcurren en el tiempo, no se preocupan del poder de la existencia del hombre, del poder vivir, etc. No se preocupan de esto, o como Hegel de la idea, o como Marx de la materia. A ellos lo que les interesa es la existencia, pero no es una existencia directamente a la del hombre, es una existencia genérica, lo que le llaman el DASAIN, el estar ahí, el DASAIN, es un estar ahí. ¿Qué es lo que está ahí? Pues la existencia, un poco una existencia abstracta, si vale el término, no es una existencia concreta, aunque de alguna manera luego aterriza en una existencia concreta, pero en una existencia concreta vacía. entonces, de esta manera, habrá que recordar de Martín Heidegger, por lo menos cuando habla él del ser, del DASAIN, del ser que está ahí, habla de tres fases de ese ser, el ser que está ahí, como tal, el ser que está en el tiempo, y el ser que es para el amor, es decir, es un ser que se da cuenta que está ahí, pero está, si vale el término desesperado, es un ser que va a tomar dos opciones, una existencia auténtica o una existencia auténtica, o su estar ahí va a ser auténtica o va a ser inauténtica, ¿cuándo va a ser auténtica? Cuando va a preocuparse y cuanto más se preocupa, va a angustiarse, entonces, existencia es auténtica, existió para vivir y vivió para desesperarse, en cambio, la otra es una existencia inauténtica, vivió, está ahí para vivir, pero no se preocupó en su vida por esa existencia, sino más por el que dirá de la gente, o se despreocupó de sí mismo y vivió en función de la preocupación de otros. Entonces, pero ahí hay que agregar la otra existencia, el ser para el tiempo, no somos eternos, considera que ese ser al analizarse se ha encontrado uno de los datos, de las características, de los atributos más importantes de ese ser, el tiempo, es temporal, no es eterno. Y por último, ese ser que está ahí, que es un ser temporal, no es un ser que definitivamente perenne, es un ser para la muerte, determinado por el tiempo y va a morir. La diferencia es saber cuándo puede ser más antes que después, pero sí es un ser mortal. Este es precisamente su libro, se llama uno de el libro más conocido en el mundo, aparte de muchos que ha escrito, es el ser y la nada. No, no, el ser y el tiempo, porque el ser y la nada está escrito por el francés, Juan Pablo Sartre. Los dos hablan del ser, pero en cambio, Juan Pablo Sartre, cuando habla del ser, habla del ser en sí y del ser para sí. Entonces, otro análisis que él hace con una proyección totalmente diferente y hace pone en relieve él que el hombre que existe está en un permanente, en una permanente búsqueda, ¿no? Ese ser en otro queriendo encontrar, queriendo conocer, queriendo describir, queriendo explicar, queriendo comprender al ser en sí. Entonces, por esa razón, en esa búsqueda, muchas veces ese intento dice que es frustrado y llega a una conclusión en su razonamiento con el siguiente argumento, dice, el hombre en esa búsqueda, por mucho que quisiera encontrar y luego lo encuentra, es algo que no va a poder describirlo, no va a poder captarlo a ese ser en sí, por eso la palabra que utiliza a ese ser en sí. ¿Por qué? Porque en el momento que lo captura, en el momento que pone en contacto, ese ser ya no es en sí, es un ser ya contaminado, un ser que ya está mezclado, un ser que ya está infectado, si vale el término. Entonces, el ser en sí solamente existe para sí. Entonces, fíjense, de esta manera, incluso hay una frase que él utiliza mucho en un libro hemos subrayado, dice, el hombre es una pasión inútil por encontrar al ser en sí. Entonces, nunca lo va a hacer, pero su intento es eso, su existencia es esa búsqueda permanente. Luego, quizás al otro lado, para no quedarnos mucho acá y ir avanzando un poco más, están los ateos que hacen también sus análisis, el caso de Carlos Jaspers, este alemán que habla del ser y tener y el otro habla del homo viaturs, el hombre es un viaje de la tierra, si quieren, al cielo, o sea, de esta vida terrenal a una vida divina. La presencia del hombre es estar viajando para encontrarse con Dios, si vale el término, el homo viato. Y en el otro, pues, el de Jaspers, que precisamente hace el análisis, el hombre en su existencia más se preocupa por tener y está determinado por el que dirá de la gente, que por ser. Entonces, estos datos sencillos que a veces tal vez no significan nada para ustedes, es el punto neurálgico de sus filosofías y es donde hay que detenerse para poder analizar, porque después al leer el resto se entiende. Esto sería del existencialismo. Inmediatamente después del existencialismo hay que pasar al estructuralismo. El estructuralismo, yo no sé, pues, si ustedes algún momento han tenido la curiosidad de entrar por lo menos a Google y encontrar esas conferencias, esos videos que les he señalado en sus fichas. Como no lo hacen, pues, ese es el gran problema. Hay videos mucho, muy buenos. Sí, hola. No, les decía que sí hemos buscado muy bonitos videos. Por eso, eso les puede a ustedes favorecer y lo hacen incluso con mucho mejor porque lo tienen diseñado, han preparado, no estamos improvisando como lo estamos haciendo hoy porque ustedes el otro día, pues, me dijeron que podíamos haber hecho esto en dos partes, ¿no? Pero, mira qué por el tiempo estamos haciendo una maratón, una carrera de vallas, saltamos, brincamos, etcétera, Entonces, por esa razón, en esos videos hay unas explicaciones bastante interesantes y son personajes que, de alguna manera, están en permanente contacto con los libros y con las conferencias, con los videos, etcétera. Entonces, para hablar del estructuralismo, lo que hay que aportar o señalar del estructuralismo es entender que aparece, no es una novedad en realidad, por lo menos para mí, sin embargo, se ha presentado de esa manera en el escenario filosófico. Cuando se habla de estructura ya habla Marx de estructura, habla de la estructura y de la supraestructura, habla de la base y de la superestructura. Entonces, la estructura es precisamente la base, pero entienden los estructuralistas que, parecido, ustedes en matemáticas deben tener la idea de lo que es un conjunto. Un conjunto A, por ejemplo, está determinado por sus elementos, si tiene 10 por esos 10 elementos, no todos los conjuntos tienen 10 elementos. Algunos conjuntos pueden tener 2 y a partir de ahí pueden tener más o menos. Lo que estoy haciendo este ejemplo es para que me entiendan. Entonces, es similar a un conjunto, es un todo, por eso la estructura es un todo en el que se puede conocer unos elementos, unas partes. Por eso, la configuración de esos elementos, la configuración de esas partes hacen el todo y ese todo es la estructura, es la base de la filosofía estructuralista. De ahí entonces dicen que cuando uno de los elementos se cambia puede afectar a la totalidad. Entonces, esto es importante, por lo menos el concepto para que tengan idea. Por ejemplo, la estructura de nuestro lenguaje es en el caso, ya estoy hablando de los representantes, del habla, del idioma, va a hablar, por ejemplo, Fernando de Sol Sur, el estructuralismo lingüístico, la estructura lingüística. La estructura lingüística está precisamente en base a los 25 letras que tenemos en el alfabeto, abecedario, etcétera. Eran mucho más se ha ido reduciendo los cinco vocales y las 23 consonantes ahora se han reducido parece a 20 o a 18. Entonces, fíjense, con esas letras ¿qué se hacen? Se hacen sílabas, se construyen sílabas. Y con esas sílabas se construyen ¿qué? Palabras. Y con las palabras ¿qué se construyen? Oraciones. Y con las oraciones ¿qué se construyen? Discursos. Entonces, la base del lenguaje precisamente es esa construcción que se ha hecho de esas 28 letras. En matemáticas, ¿qué es lo que tenemos? Nueve, para no discutir diez números y unos signos. Vamos a hablar de las cuatro operaciones más importantes. Multiplicación división suma y resta. Con esas nosotros podemos hacer maravillas. Y con eso se hacen cálculos tan grandes hasta para construir una casa de 200, 150, 180, pues lo que quieran. Para que el hombre salga de la tierra a propulsión de achorro hasta la luna, etcétera, 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 etcétera. Es decir, esto es lo que aportan ellos y dicen, la estructura es lo más importante de los análisis que debemos hacer en el terreno de la filosofía, ya sea en el terreno lingüístico, ya sea en el terreno social o en el terreno humano, como el que hace, por ejemplo, Claude o Claudio Levi-Strauss o Levi-Strauss, Levi-Strauss. Entonces, estos personajes precisamente se detienen sobre estos elementos. Yo he puesto dos o tres de sus escritos o uno en algunos sobre los que ellos analizan, porque no tienen una filosofía exactamente bien diseñada como los filósofos anteriores, sino que su filosofía se presenta en los diferentes manuscritos que han ido lanzando poco a poco. Su filosofía, por eso, de Claude Levi-Strauss, por ejemplo, se extrae de su antropología estructural, de su pensamiento salvaje, de mitos del hombre o la mitología del hombre, de sus escritos. En el caso de Ferdinand de Saussure o Fernando de Saussure, igual que en la lingüística, no hay que olvidarse dos términos que es importante, ustedes no lo toman en cuenta, el lenguaje que manejan los filósofos tienen que ir ustedes familiarizándose. ¿Por qué? Porque van a volver a encontrar esos términos en su especialidad en psicología. Por ejemplo, hay dos términos que con mucha claridad explica Fernando Saussure o Saussure en relación al habla, hace una diferencia con la lengua y el habla. El habla es más personal, el lenguaje es más comunitario o es más genérico, etcétera, etcétera. Y habla de la sincronía y la diacronía. Dos palabras que son importantísimas para la explicación del estructuralismo lingüístico. Y después van a tener ustedes un estructuralista marxista, van a tener un epistemólogo, un estructuralismo en epistemología como Foucault, Michel Foucault y el otro Luis Althusser como marxista. Estos cuatro personajes también van a tener presencia y lo siguen teniendo hoy en día en el terreno de la estructuralismo incluso tienen tintes variados. Hablan también del estructuralismo si vale el término, aparte de ser epistemólogos de inclinación marxista, de inclinación positivista. Sí, sí, sí. Nos volvemos a conectar en cinco minutos. Se va a acordar. Un vasito de agua, toma. ¿Ya? Vamos, Juan. Un vasito de agua, un vasito de agua. Un vasito de agua.